Amigos, dentro de pocos años, algunos sapiens caminarán por Marte y los programas de comunicación del mundo nos informarán como una hazaña del destino de esta humanidad. Y tal vez en pocos años haya estaciones de paso establecidas en la Luna y seguramente la reprogramación genética avanzará y veremos cambios formidables de ingeniería genética toqueteando las claves de la vida por todas partes. Es inconmensurable el progreso y el avance del espíritu científico y creador de la humanidad y del hombre. No obstante ello, con esta notoria evidencia, con el brutal adelanto tecnológico y científico de nuestra época, la gran pregunta que cabe hacerse ¿no será posible de alguna forma mejorar un poco el término medio de nuestra pobre humanidad? ¿Será posible que la humanidad del futuro no pueda abandonar los presupuestos militares, la locura de la guerra? ¿Será posible que los humanos aminoren una cuota de egoísmo? ¿no será posible que en alguna medida los humanos podamos trabajar sobre nosotros mismos con la intención de recrear una humanidad un poco mejor? Porque en definitiva, ¿qué sentido tiene el avance tecnológico si del punto de vista de los contenidos de la vida humana permanecemos estancados? Bruñidos de egoísmo, con una enorme falta de empatía para quienes nos acompañan en la vida y cuando nos encontramos en un mundo limitado que está hackeado por el trabajo del hombre y por la acumulación del hombre donde estábamos progresando del punto de vista técnico permanentemente, pero notoriamente estamos agrediendo a la naturaleza pero seguimos prisioneros de una civilización que hace confundir ser con tener y en definitiva parecería que luchamos por una humanidad más rica para algunos pero con un estancamiento en materia de valores y de solidaridad entre los humanos que asusta ¿Por qué estas reflexiones? ¿Qué sentido tiene el tartamudeo que está sintiendo el mundo con lo que puede pasar o no pasar en Ucrania? ¿Qué sentido tiene los presupuestos militares aterradores de esta época? ¿Cuál es el sentido de la vida humana si no somos capaces de reaccionar y saltar de la prehistoria porque considero que mientras la guerra sea una manera de desempatar nuestros conflictos y resolver nuestros conflictos seguiremos en la prehistoria con la única diferencia que la barbaridad de los hombres primitivos de los humanos primitivos parece un juego de niños frente a la barbaridad de los hombres contemporáneos ¿Hasta cuándo? Este es el desafío que tienen los jóvenes por delante de pelear por un mundo mejor y que nos demos cuenta de la responsabilidad colectiva como sociedad que tenemos ¿Es imposible soñar? ¿Es imposible en el mundo de hoy levantar la utopía de que el hombre se puede mejorar a sí mismo como sociedad? Pequeña pregunta que la dejo en el aire ¿Es no duele? de la humanidad ¿Es neighbors lo aseo